¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Mota y hoy los saludo aquí desde lo que fue el Parque Olímpico en Barcelona, Montjuic. Lo que tengo aquí a mis espaldas son dos cosas muy interesantes. Ahí tenemos la antena de Telefónica que fue construida especialmente para los Juegos Olímpicos de 1992. Y aquí la razón por la cual vinimos a Barcelona. Esta es la nueva Volvo XC60, segunda generación de esta SUV mediana de lujo, que tiene muchas cosas muy interesantes. Vamos a empezar por la plataforma. Esta es la misma plataforma en la que se construye la XC90. No es como si fuera un cambio de talla nada más. Tiene sus detalles de diseño particulares. Por ejemplo, vamos a empezar aquí con las luces, que tiene este estilo LED en la forma de martillo. En la XC90 se corta por aquí, pero en la XC60 continúa y se entra a la parrilla para darle un marco a la parrilla general. Además, la parrilla de la XC60 tiene esta salida, esta curva hacia afuera y en la XC90 es cóncava. Así que esa es una de las diferencias. Otra cosa muy interesante que ha hecho Volvo con este modelo es que tiene el mismo tren motor o las mismas opciones de tren motor que la XC90. Hay tres versiones, la T5, también tenemos la XC. Esta es la T5, perdón. Esta tiene, vamos a abrir el compartimiento del motor. Esta es la T5 que tiene un motor de 316 caballos de fuerza. Y más adelante, en septiembre, va a estar disponible el T8, el modelo Plug-in Hybrid, que va a tener 400 caballos de fuerza. Tomando en cuenta que este es un modelo mucho más pequeño en tamaño que la XC90. Y al conservar el mismo tren motor, obviamente le da una dinámica de manejo mucho más deportiva, si podemos ser, porque gana en menor peso, menor tamaño y eso se traduce en mejor dinámica de manejo. Ahí vimos la parte de la segunda fila de asientos. Y aquí la cabina de carga, muy amplia. La superficie completamente plana. Y un espacio de, un compartimiento de carga secreto, oculto, de todo el resto del vehículo. Y aquí también tiene esta red, o esta pantalla, que permite conservar todo totalmente oculto. Esta Volvo XC90 tiene además toda la tecnología de seguridad, de asistencia al conductor que tiene la XC90, como el sistema Pilot Assist. Tiene también tres sistemas nuevos de seguridad. Uno que es el detector de punto ciego, en el cual cuando uno está conduciendo y un auto se aparece en el punto ciego del lado izquierdo, te alerta y te ayuda a dirigir el volante para mantenerte en el carril. Tiene también el sistema que te ayuda a volver otra vez a tu carril cuando estás adelantando. Y un carro, un auto viene en sentido contrario. Todo esto funciona a través de las cámaras, que está, esta, la principal, está aquí abajo, el emblema de Volvo. Y también tiene el sistema que evita un accidente cuando el auto detecta que enfrente hay un vehículo o un objeto con el cual puedes hacer impacto, te ayuda a detenerte. En el interior, bueno, Volvo ya desde el debut de la serie 90, XC90, S90 y V90 ha desarrollado este, esta filosofía de diseño, de la cual están muy orgullosos aquí con la bandera sueca en uno de los asientos. Y este es el modelo más equipado, esto tiene los acabados más finos. Todo lo que uno ve, que cuando uno cree que es aluminio, es de verdad aluminio. Todas las superficies, la piel, por supuesto, es piel de la más alta calidad. Esta es una terminación en madera, que aunque no es el color tradicional de la madera, marrón o oscuro o rojo de cualquier tonalidad, esto está acabado en blanco, pero uno cuando lo toca se da cuenta de que es madera. Continuando con el gran trabajo de diseño, este auto, por supuesto, se activa con la llave que no requiere entrar en una cerradura y el auto se prende con este sistema de esta perilla que en realidad parece una pieza de joyería. Este es el selector de modos de manejo, de los cuales hay cinco. Eco, Comfort, Off-Road, Dynamic e Individual. Y las funciones del Pilot Assist se pueden controlar aquí. Obviamente aquí no me va a permitir operarlo porque estamos detenidos en el momento, pero en cuanto empecemos a manejar nos va a dar esa ayuda de asistencia al conductor. Otra cosa que es muy, muy interesante es el Sunroof panorámico que es estándar en todas las versiones y como se pueden dar cuenta, por lo que tarda en abrirse, el tamaño que tiene y nos permite ahí ver la famosa antena de telefónica aquí en el Parque Olímpico de Barcelona. Así que esta segunda generación de la Volvo XC60 seguramente le va a permitir a Volvo continuar su ascenso en ventas, en popularidad, en un regreso impresionante que ha tenido la marca sueca desde que fue vendida en el año 2010 por Ford y después estuvo prácticamente al borde de la bancarrota, incluso había rumores de que iba a desaparecer del mercado de Estados Unidos, pero ahora con la inyección de dinero de los inversionistas chinos y la ingeniería, el diseño sueco, totalmente escandinavo, este modelo, la XC60, es el más popular en ventas de Volvo. Vendió más de 20.000 unidades en su último año de producción de la generación anterior y con este modelo que está totalmente rediseñado, que tiene toda esta cantidad de tecnologías de seguridad, que tiene este espectacular diseño interior, una dinámica de manejo espectacular, seguramente se mantendrá no solamente en ese número uno de ventas para Volvo, sino que también aumentará los resultados positivos para Volvo. La versión sedán de este modelo se va a fabricar a partir del año próximo en la nueva planta que Volvo está construyendo en Charleston, en South Carolina, y desde ahí se va a exportar a todo el mundo. Así que Volvo sigue creciendo en Suecia, en China, en Estados Unidos, en Europa en general, y con modelos como este Volvo XC60, no queda nada más que estar seguros de que van a continuar con esta racha de excelentes resultados que han tenido, sobre todo también con los avances que están haciendo en el sistema de conducción autónoma. Volvo este año, en el verano, ya va a tener un experimento piloto en las calles de la capital sueca, donde en colaboración con las autoridades locales y otros socios de desarrollo de tecnología van a empezar a probar los sistemas de conducción autónoma alrededor de las calles en un experimento de la vida real, podemos decir. Así que por ahora voy a terminar este recorrido con la Volvo XC60 aquí en Barcelona y vamos a manejar por las calles y carreteras. ¡Gracias!